Diputado Arroyo, es muy común escuchar, por ejemplo, bastos sectores de la población que pareciera ser de que no se está haciendo nada en el Congreso. Muchas veces la mecánica parlamentaria confunde. ¿Por qué cree que de alguna manera queda esta sensación como que el Congreso no alcanza a dar esa respuesta que se necesita, a pesar que se trabaja mucho, no? Primero, el Congreso no está dando la respuesta, porque nosotros hemos presentado varios proyectos, hemos presentado proyectos educativos, de crédito no bancario para desendeudar a la familia, del tema de alimentos, de varios proyectos, como muchos diputados, y nunca se tratan porque el gobierno tiene cerradas las comisiones. Como el gobierno tiene cerradas las comisiones y no se resuelve, cada vez que vamos al recinto necesitamos las dos terceras partes de los votos para aprobar una ley y nunca termina sucediendo. La verdad que es complicado, la gente tiene razón con estar enojada con la política en general y con lo que pasa en el Parlamento. Yo insisto permanentemente que hay que tratar las leyes. Al gobierno le haría bien tomar alguna de las propuestas que nosotros tenemos de emergencia para ponerle un piso a la caída social. Respecto a este blindaje mediático que aparentemente muchas veces se dice en el sector de la oposición existe, ¿cree usted que conspira de alguna manera como para que se advierta de que hay propuestas? Porque como usted dijo, hay leyes que no se tocan. ¿Qué es esto de que una comisión está cerrada? ¿Para quién lo ve? ¿Cómo se lo explicaría? Yo lo explico en estos términos. Las comisiones por donde terminan presentándose los proyectos para que vengan al recinto en general son las más importantes, legislación general, presupuesto, finanzas, las claves. Bueno, Cambiemos tiene mayoría en esas comisiones, entonces un proyecto va siguiendo comisión tras comisión, se traba ahí y no puede venir al recinto a tratarlo. Entonces los diputados que somos opositores, igual nos presentamos en el recinto, damos quórum, empezamos la sesión, pero bajan los diputados de Cambiemos y solo se pueden aprobar los proyectos con dos terceras partes de los votos, como los diputados de Cambiemos votaron en contra de todo, no se aprueba ningún proyecto. Esa es la mecánica que está pasando hoy en el Congreso. La unidad de la oposición, la presentación del intento de tratamiento de casi 80 leyes la semana pasada, terminaron en la nada por esta mecánica. ¿Cómo se puede seguir justificando el Congreso hacia adelante, más allá de lo que usted nos dice? ¿Por qué proyectos había? Primero, el Congreso es uno de los pilares centrales de la República, no hay República sin Congreso, la dictadura lo primero que hacen es volar el Congreso y segundo, nosotros tenemos que construir una gran unidad opositora, ganar las elecciones y transformar, tener otro tipo de relación y con un Parlamento activo, donde se presenten proyectos permanentemente, los diputados somos representantes del pueblo, tenemos que trabajar permanentemente, yo lo hago, pero tenemos que lograr que se consoliden, que se aprueben las leyes. Hace un rato usted dijo que Peña no está instalado en la agenda social y esa agenda social ya por sí es demandante, se vio la semana pasada. ¿Qué hay que hacer para que escuche el gobierno todos estos reclamos que le plantean? Primero tiene que caminar cualquier funcionario, un ratito por cualquier barrio y se va a dar cuenta. Vamos a ver ahora qué hacen en materia de precios, qué es lo que están planteando.